El arboallo verde diluvia de vuelta, volvimos a la casa porque donde estábamos no sabemos si se inunda entonces acá sabemos que por lo menos no se inunda ves que el vecino no queda por tocado y acá este de acá tampoco, siempre somos nosotros los que arreglamos todo entonces esta vez no, nos queda a dormir y encima no está Anyway, si el weather te maltrata, maltrata tu casa, tus vehículos, tus animales, tu propia salud y la verdad que el que puede debe irse de los climas así cada quien, porque cada quien tiene sus expectativas, sus negocios somos más de 890 personas que estamos sin luz si te das una vuelta por Houston hay muchos daños y fue categoría 1, no fue una cosa de categoría 3, 4, 5 o sea, ya tienen training estos tipos y sin embargo no están haciendo lo que corresponde así que bueno, mirá lo que es mi mesa, todo, cada vez que yo arreglo y una vez, dos veces, tres veces, como que ya es too much y lo peor es eso, que nosotros, yo soy re prevenida me voy con hotel, con todo, tranquila, me lo tomo como una mini vacation pero en este caso nos fuimos, a último momento porque estamos repodridos pero con hotel y nos hicieron venir y ahora nos mienten y no hay power mira, launch $6.99, un dólar, obvio, a petis no hay nadie porque son las 9 de la mañana, recién aquí estamos en mini kima, ¿no? sí, mini kima mira, no es el mar, pero... por lo menos ves el agua después de tanto distrés, el agua te calma pero la piscina ya debe estar habilitada para ir a hacer gimnasia y tienes gimnasia también aquí están chisando increíbles te hicieron el hensio la hensión muy exigencia la hensión no te vas a necesitar ya acá está cerrado también ¡Ya está! Han cerrado Este restaurante es bastante lindo Y no es tan caro Aquel es mexicano Este es bien americano Mexicano y el otro vietnamita Hay diferentes gustos Esto de noche es muy luminoso Es bien bonito Dejamos a los animalitos en el hotel Bien comportados Vamos a caminar a las 7 Y bueno La gente como siempre inabatada Que tira basura Que vergüenza De lancha Me parece viejísima Ahí dice Trash in the camp No the lake mate Dice que no tires la basura Como el lago Es un lago artificial Pero le da un tope bonita Ahora claro No hay nada de gente Creo que quedó después del huracán Está medio tristón Nosotros hemos venido en otros momentos Y la verdad que es lleno de gente Música Bandas en vivo Bien bonito A ver Allá es el hotel El joyer Mario Es ese Pasamos para abajo del puente Y nos venimos para acá y lanche especial acá en el escenario que tocan en vivo como te digo está todo muy triste mira lo que se ha dicho lo que es esto de noche en el día común seno a seno tengo contrasmesta bueno acá te estoy mostrando cactus el tiempo cantina y acá ya no se puede bajar bueno ya vamos a volver las sillas mojadas no 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 ok free le dijo si quiere cantar en el escenario que lo grabo pero me dice que gratis no 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 no